¡Wow! ¡Qué bello! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Qué lindo! Bueno, cuando entras al castillo de Shanghai te vas a encontrar con esta parte que está bien bonita porque te puedes llevar unas fotos con la familia, ¿no? De hecho, ahí te puedes poner, bueno, con varios retratos y van a ser unas fotos bien divertidas. Esto es al principio y, bueno, ya después, cuando pagues la entrada, que son 25 soles los adultos y 10 soles los niños hasta los 10 años, vas a encontrarte un guía que te va a explicar. Bueno, nosotros estamos esperando un ratito, aprovechando de tomarnos fotos para después irnos al guía que nos muestra el castillo. Allá al fondo se ve el castillo y, bueno, en un ratito vamos a mostrar. También, si te quieres llevar un recuerdo, por aquí, ya en toda la entrada, están unas tienditas que te vas a encontrar donde puedes comprar. ¡Somos blogueras! ¿Ves la vuelta al mundo? En una hora, o menos, o media hora, no sé, no escuché bien. ¡Qué lindo, qué bello, qué bonito! A ver, chicos, al frente de ustedes tienen una réplica de Fontana de I3, considerada una de las fuentes más hermosas del mundo. Estamos recorriendo el mundo. Sí, mira, es como una mujer, ¿viste? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Miren! La arena, el castillo de arena. Una pequeña degustación de los productos artesanales que se elaboran aquí en el castillo. En el castillo se elabora lo que es el vino borgoña semiseco. Es un vino artesanal. Lo tenemos en producción aquí impresora. Les las botellas desean llevar. Me voy a resaltar que es un vino digestivo muy bueno para acompañarlo con los alimentos, con las carnes. Y también se elabora lo que es el pistela, que es el tubo de la uva con el frisco. Y lo que es el vino quebrana. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Por aquí, por favor, avanzamos, bajamos los dos lados. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Una pérdida en frente, por favor, sí! ¡Una pérdida en frente! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Simba! ¿Biequeros han almorzado? ¡Sí! ¿Parece que no? ¡Otra vez, ya! ¡Biequeros, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Dame, no me griten! ¡Biequeros acaban de ingresar a mi imperio, Babilonia! ¿Quién les habla el rey Neuco de Nosor II, conquistador de Siria, Jerusalén y parte de Egipto? ¡A la altura de la columna, por favor! ¡A la altura de la columna! ¡A la altura de la columna, por favor! ¡A la altura de la columna! ¡A la altura de la columna! solo los dejaré pasar si me ayudan a encontrar ese mapa solo así podrán salir y no les pasará nada malo de lo contrario ustedes serán los que saciarán el hambre voraz que tengo busquen el mapa que también será su única salida busquen el mapa y entréguenmelo o jamás podré salir de aquí si quieres también a Lucy que tú estás grabando y Lucy quiere disfrutar ¿Te gustó el minotauro? Sí mamá me encanta la magia ¿Encontraste el mapa, mamá? Sí, mi vida ¿Le daste para el minotauro? Sí Vamos, hay que tener cuidado ¿Por qué me dijeron? ¿Y por qué me dijeron? ¿Y eso? Antes de esto no se lo ¿Se van a formar en barco arriba? Sí les cuento que el castillo de chancay es un palacio como pueden ver que está ubicado en la ciudad de chancay que vendría a ser la provincia de guaral en el departamento de lima el edificio tiene una extensión de 2.200 metros y cuenta con 10 salones 250 habitaciones 12 terrazas y 4 torriones espero que este vídeo les haya gustado y que tengan la oportunidad de conocer el castillo de chancay